Este contenido está patrocinado por Epidemic Sao. Hoy hablaremos de cómo empezar un proyecto fotográfico. Bienvenidos una vez más a IM3TV, mi nombre es Lucho Dávila y hoy me gustaría compartir con ustedes cómo desarrollé mi primer proyecto fotográfico. Pero antes de algunas noticias, me he mudado de piso y ha sido una locura total mover de un lado de Londres al otro todo. Antes, en el video pasado, todo era un desastre fuera de cámara. Ahora también, pero en el nuevo piso. Así que como todo evoluciona, todos cambiamos, todos crecemos. Ya era momento de dejar a mis compañeros de piso detrás. Así que estoy muy contento con la decisión y poco a poco iré compartiendo con ustedes los pros, que creo que tiene muchos pros de este sitio, sobre todo la acústica. Entre otras noticias, si aún no han visto, han leído el blog que he empezado junto a Alex, dejaré el enlace en la descripción para que vayan, me dejen su opinión, me dejen saber que si les gusta el contenido, porque es sobre moda, lifestyle y sobre todo con un tronco común de fotografía, que es lo más importante en este canal. Además, si quieren ver todo el contenido que hemos disparado durante nuestro road trip en España, ya lo estamos publicando y pueden seguirnos en Instagram. Entrando en materia, como la semana pasada, en el vídeo de la semana pasada, que lo pueden ver aquí, he compartido cinco proyectos fotográficos que deberíamos conocer como fotógrafos. Me ha parecido importante compartir con ustedes cómo he desarrollado el mío, porque es como un punto de vista más personal. Además, que mi proyecto Nudos de November tiene un peso muy personal en mí. No lo he compartido en ninguna red social, ninguna plataforma. Solo el lunes anterior me parece que subí una foto cinco meses después de haber publicado mi última foto. Si me siguen en redes sociales sabrán que no es mi primer proyecto fotográfico, pero sí creo que es el más completo y el más profundidad tiene. Por eso creo que merece la pena compartir con ustedes. Además, que he sacado a más en la London College of Fashion con este proyecto. En primer lugar, el concepto. Pienso que, como ya saben, soy un gran fan del concepto, de desarrollar conceptos. Y pienso que es muy importante definir sobre qué quieres reflexionar y qué tema quieres comentar. Una vez definido eso, puedes saber si es que vas a disparar un proyecto o vas a analizar un tema de una forma etnográfica o autoetnográfica. En mi caso, ha sido un proyecto autoetnográfico. Nuders in November analiza un periodo de mi vida, concretamente siete años. Además, pienso que es importante tener un marco teórico o una referencia teórica como punto de partida. En mi caso es el psicoanálisis de Lacan, con su teoría del espejo, cuando empezamos a formar nuestra identidad o, como él dice, identificación. Y cerrando el marco teórico con el análisis de la ventana, donde cita a Magret con su cuadro La Condición Humana, hablando de la condición humana. Número dos, referencias. Pienso que es muy importante saber qué han hecho o qué están haciendo otros artistas sobre el mismo tema o sobre la misma técnica que vas a utilizar. En mi caso, he decidido utilizar bodegones por varios motivos. He empezado a estudiar el simbolismo en bodegones, que hay una gran escuela en Holanda. Además, por ejemplo, Juan Sánchez Cotán, pintor toledano, que también enmarca en una ventana los elementos de sus bodegones. De hecho, uno de sus cuadros o varios creo que están en el Museo del Prado. Fotógrafas como Orly Anán, de quien ya he hablado previamente en este canal. Paloma Rincón, ambas trabajando con bodegones de una forma muy comercial y con estilos muy diferentes y reflexionando en temas muy similares, porque ambas reflexionan sobre tradiciones, el simbolismo de Philip Kustick y como estructura a Jim Goldberg, Todd Heidel y Miles Aldrich. Estos últimos dos, con su exhibición This Side of Paradise, han sido una influencia muy grande que ya verán al final en las imágenes. Sí conocen esta exposición de la cual hablé la semana pasada. Número tres, la estructura. Es importante decidir el número de imágenes por aproximado, porque a veces tienes más o menos. En principio yo quería tener siete imágenes, pero por temas de mensaje y diferentes motivos he decidido ir por ocho pares de imágenes. Creo que es fácil definir cosas como logística, elementos, etc. Cuándo, días, calendarios, personas, si es que necesitas modelos, etc. En este proyecto en particular he decidido disparar, como he mencionado, ocho pares de imágenes que representan un ciclo. Es decir, si al final verán que la primera imagen es muy similar a la última, o al revés, que la última es muy similar a la primera. Cada imagen representa un capítulo de la historia que estoy narrando. Por lo tanto, la estructura ha sido dividida por capítulos. Conectando con la teoría de Lacan, los bodegones tienen un formato cuadrado que representa una ventana. De hecho, tienen un marco de hojas que está, valga la redundancia, enmarcando el fondo, que también es cuadrado, que está a su vez enmarcando el bodegón que representa un autorretrato. Número tres. Número cuatro. Los tests. Este paso es muy, muy, muy importante, porque te ayuda a definir la estética del proyecto. Yo, de primeras, y llevo meses trabajando en este proyecto, no sabía qué estética iba a tener como resultado final. Sabía más o menos lo que tenía, según los dibujos que he hecho, pero no estaba... Todo dependía. El mensaje es muy importante en estas imágenes, por lo tanto, podía cambiar la estética. Para que tenga una idea, empecé documentando los sitios que le solía frecuentar en Madrid, solo para darme cuenta que podía representar esos sitios en Londres, o visitando archivos que nunca he publicado y que ya había disparado, que ayudasen a enriquecer la historia que estaba contando, que estoy contando con estas imágenes. Número cinco. Los bocetos. En este proyecto en particular, una vez que he definido las localizaciones y qué parte de la historia, los capítulos, van a contar, he empezado a dibujar y, como he mencionado antes, a dibujar y a diseñar cada imagen, también basado en el marco teórico, en la investigación sobre qué simboliza cada elemento y qué significado tiene cada elemento para construir mi mensaje en cada imagen. Así, por ejemplo, verán que he empezado a disparar en un sitio y luego me he ido moviendo hasta encontrar y darle más profundidad teórica a cada imagen. Y, sobre todo, cuando digo teórica, es sobre el mensaje, para tener un mensaje más directo. Aunque mis mensajes están ocultos porque son a través del simbolismo de cada elemento en la imagen, pienso que tiene una profundidad bastante, es bastante profunda. Así, por ejemplo, verán en la última imagen de esta serie que el elemento común que tienen todas las imágenes, que son los noodles, están casi vacíos representando el renacimiento. Ese es un elemento que he representado para mí. Los objetos reflejantes son un elemento que en bodegones se entienden como autorretrato y las granadas también en los bodegones se entienden como autorretrato. Solo para darles una pequeña idea de por qué he bocetado tanto e ido haciendo tantos tests a lo largo de este proyecto. Finalmente, la producción. Creo que he hablado varias veces de producción y como tengo el vídeo aquí atrás y he compartido con ustedes la producción que hice sobre estas imágenes, pero no las imágenes porque aún no estaban listas para ser publicadas. Pienso que al momento de la producción hay que repetir la imagen las veces que sean necesarias hasta conseguir el resultado que queremos. Porque muchas veces, de la cabeza al papel a la imagen real, hay muchas cosas que cambien significativamente el mensaje a la imagen. Entonces, pienso que hay que ser muy exigentes al momento de producir para poder obtener el resultado final. Por ejemplo, esta es la tercera vez que grabo este vídeo por diferentes motivos. Así que lo mismo es durante una producción. Eso es toda una producción para un proyecto personal que tiene que ser perfecto para ti. Para que el espectador pueda entender lo que parte o una totalidad de tu proyecto o interpretar algo diferente. Pero que tú estés contento con el mensaje que estás lanzando. En este proyecto, cada elemento ha sido muy importante. Cada pieza está muy pensada. Y ha sido toda una experiencia conseguir los elementos porque he estado pateando calles, recorriendo mercadillos y tiendas de segunda mano en Londres para poder encontrar los elementos exactos que logran un balance en la imagen sin perder el significado y el mensaje que quería transmitir con cada elemento. En términos técnicos de la producción no voy a entrar en detalles porque ustedes saben que este canal no es sobre técnica pero es sobre lo que es más profundo que la técnica porque cualquiera puede reproducir la técnica pero no lo que está aquí. Así que sin más, a continuación, mis queridos amigos, mis imágenes para mi proyecto Noodles in November. Gracias a Epidemic Sound por patrocinar este contenido. Toda la música y sound effect de mis videos son de Epidemic Sound. Si quieren probar un mes gratuito de música y sound effects pueden seguir el enlace en la descripción. Este proyecto ha representado varios meses de trabajo. He empezado a producirlo y a estudiarlo, a hacer todo el research en enero para finalmente concluir las imágenes casi finales en junio. No obstante, es una idea que rondaba mi cabeza desde septiembre del 2020. Así que son casi 10 meses de maduración del proyecto y de la idea en sí. Si quieren saber más del simbolismo y toda la simbología que he utilizado en este proyecto, el porqué de cada elemento, además del marco teórico y la profundidad de toda la investigación que he hecho y por qué he utilizado el psicoanálisis como punto de partida, pueden suscribirse a mi nueva cuenta de Patreon. He creado esta cuenta como hace 20 horas, así que es totalmente nueva. Si es que se suscriben, probablemente tendrán muchos más beneficios porque estoy montando a la cuenta, así que estoy empezando desde abajo. Esto es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este video. Si es así, ya saben qué hacer. Pórtense bien. Si se portan mal, me invitan. Y si me quieren odiar, no puedo saltar porque tengo un escritorio delante mío, pero si me quieren odiar, pueden hacerlo en los comentarios. Adiós. Adiós. Además que saqué a más. Además que saqué a más. Eso es horrible. En mi caso, Nudelsing November, que es el nombre que le... ¡Tchú!